Bien, y en seguimiento al caso de la detención del exsecretario de Comunicación Social en Sonora, Jorge Morales Borbón, comento que hoy alrededor de las 11, a las 11 horas, se realizó una diligencia de careo propuesta por la defensa. El juez tercero de lo penal, Octavio Palafox, confirmó que es el primero de los siete careos que propuso la defensa de Morales Borbón, quien también solicitó la ampliación del término a 144 horas, que concluyen el mediodía del próximo domingo. En este lapso de tiempo, se deberá desarrollar los careos con las personas que ya están citadas y de las cuales se reservan los nombres hasta el momento. Al finalizar el domingo, el término legal para presentar pruebas, el juez dictará el auto de formal prisión o bien el auto de libertad, según sea el caso y según sean los testimonios de ambos casos, tanto del fiscal como del abogado defensor.